El próximo sábado a las 10 de la noche A partir de ahora, sos la F-1331 Llega totalmente remasterizada la primera película futurista del cine nacional ¿Qué sos una mosca, vos? ¿O te gusta conocer hombres en los baños? Te voy a ayudar ¿Esa mujer tiene algo que ver con Gauna? La Sonámbula, protagonizada por Eliseo Subiela y Lorenzo Quintero Despierta, el miedo es el enemigo ¿Cómo me encontraste? Fuiste vos la que me encontró a mí La Sonámbula, en el ciclo como nunca los viste El próximo sábado a las 10 de la noche por el 9